Ya tenemos a todos los ascendidos a Premier League para la temporada que viene. El último en llegar ha sido el Aston Villa. Lo analizamos. Ilié, estamos de enhorabuena en la Premier League de cara al año que viene porque vuelve uno de los históricos. El Aston Villa, que tras imponerse al Derby County en la final del playoff, volverá a ser equipo de la máxima categoría. Sí, y lo primero que tengo que decir es que me congratulo a haber acertado en todos mis pronósticos de este playoff porque dije que la final sería Derby y Aston Villa y dije que el Aston Villa era favorito principalmente por la experiencia de la derrota del año pasado ante el Fulham. Así que déjame comenzar por colgarme unas medallas, por haber acertado el pronóstico. Algo que, como bien sabes, no sucede muy a menudo. Estamos aquí sacándonos el B1 de Pitonisos con la bola de cristal o cualquier inónimo. Hicimos varios acertos últimamente. Y ya eso dejó de ser hace tiempo una casualidad. Bueno, como bien decías, un histórico el Aston Villa. Vamos a comenzar con una breve historia del club, muy breve. Pero simplemente recalcar que efectivamente no es precisamente un club nuevo en la élite inglesa. Más bien al contrario, hasta que descendió hace tres años, el Aston Villa era el único equipo que jamás había descendido en Premier League junto al Manchester United, al Everton, al Tottenham, al Arsenal, al Liverpool y al Chelsea. Es decir, que solo quedan ahora seis equipos que no habían descendido nunca. El séptimo era el Aston Villa. Así que regresa un histórico ya no solo de toda la historia, sino también incluso de la era reciente. También lo demuestran los títulos. El Aston Villa es un equipo que ha ganado siete ligas, siete copas y, por supuesto, una final de la Copa de Europa, que no es poca cosa. Sí, muchos de los nostálgicos, de los amantes del fútbol tradicional inglés están de enhorabuena. Y está de vuelta el Aston Villa, pero no sin antes haber pasado muchas, por no decir muchísimas dificultades, incluso en lo financiero. Tuvo que vender el club a propietarios externos, en este caso. Pertenecía al propietario chino, Tony Sia, pero este se vio envuelto en la decisión de vender el club y entraron otros inversores, en este caso. Sí, efectivamente, cuando el Aston Villa desciende, lógicamente hay un descenso de los ingresos brutal. Ya hemos hablado varias veces de la brecha entre Premier League y Championship. Y Tony Sia, cuando falla en su primer intento de devolver el Aston Villa a la Premier League, se ve, el club está en un aprieto financiero muy importante, hasta el punto de que se haya rumoreado que el club puede estar sumido, puede verse obligado, abocado a entrar en concurso de acreedores, lo cual habría supuesto una deducción de puntos, en fin, una situación muy complicada. Y Tony Sia, prácticamente, contra el reloj, logra la entrada de dos inversores externos que le dan estabilidad financiera al club para cometer el ascenso que finalmente ha logrado. Entran, Tony Sia, que tenía el 100% del club, se queda con solo el 45%, es decir, un paquete empresarial minoritario, y vende el 55% a dos empresarios. Uno es el millonario egipcio Nasef Sawiris, que se convierte también en el presidente, y el millonario estadounidense Wes Idens. Así que ahora mismo el Aston Villa está en propiedad de un chino, un estadounidense y un egipcio, que podría ser un chiste. Sí, y fue complicado también en lo deportivo, porque recordemos que cuando el Aston Villa desciende, el entrenador en el que delegan la responsabilidad de intentar que volviera lo más antes posible a las máximas categorías, fue Di Mateo, que por lo que sea no le salió nada bien, ya hasta octubre de 2016 solamente. Sí, cuando descienden en verano de 2016, la elección de Roberto de Mateo, una elección que en aquel momento ya nos pareció, y así lo dijimos, un tanto, en fin, no sé, no sé cómo calificar la aventurada. Sí, que quizá llegaba de aventuras previas del Chelsea, quizá pues que había estado más de interino que otra cosa, delegan en él una responsabilidad tan importante de retomar, o de volver a un equipo como el Aston Villa, la máxima categoría, y pues oye, había muchos riesgos. Claro, había ganado, había sido segundo de André Villas-Boas, cuando echa André Villas-Boas se queda de primero, gana la Copa de Europa, que ya Copa de Europa con el Chelsea, le despiden a la temporada siguiente, al cabo de poco tiempo, y él está mucho tiempo sin entrenar, porque él seguía cobrando del Chelsea, y no le habían ofrecido nada que igualar a lo que seguía cobrando del Chelsea, y finalmente toma las riendas del Aston Villa en 2016, y apenas dura tres meses, ¿no? La temporada empieza en agosto, en octubre ya le echan. Y el Aston Villa recurre a un viejo conocido, que había demostrado su capacidad para el ascenso hacía poco tiempo, por ejemplo, con el Hull City, con muchos otros, pero con el Hull City relativamente hace poco, Steve Bruce. Steve Bruce toma las riendas del Aston Villa, consigue más o menos estabilizar el Villa, y lo lleva a la final de ascenso de 2018, donde pierde con el Fulham, lo hemos comentado antes, pero Steve Bruce es finalmente despedido en el pasado mes de octubre, tras un muy mal inicio de temporada, y le da las riendas, ahora sí, me parece a un entrenador con una visión un poco más moderna. Totalmente opuesta al final de lo que venía el Aston Villa. Sí, no sé si totalmente, pero sí bastante diferente, desde luego a Steve Bruce. Cambio de rumbo completo. Sí, Dean Smith, que es, digamos, ya otra generación, es un entrenador de 48 años, es un entrenador que había demostrado una visión mucho más científica, innovadora, moderna, en el Brentford. El Brentford es un equipo que es propiedad de un señor que, digamos, aplica una visión un poco tipo moneyball a los clubes de fútbol, y lo hizo en el Brentford y Dean Smith fue el entrenador. Entonces yo creo que el Aston Villa ya optó por una visión más innovadora y yo creo que los, en fin, fue una decisión, como el tiempo demuestra una decisión correcta, porque Jack Grealish estuvo mucho tiempo lesionado, luego hablaremos de Grealish, y a pesar de eso, bueno, el equipo lógicamente lo notó, pero a pesar de eso han acabado entrando en playoff y han acabado logrando el ascenso. Consiguió lo que no pudo lograr Steve Bruce por aquel entonces cuando perdió ese último pasito con el fútbol, como bien hemos comentado. Un ascenso basado en el acierto en el banquillo, pero también sustentado en el gran acierto en algunos de los fichajes, por ejemplo, John McKean, un nombre propio, también de Jack Grealish, los dos han sido los grandes artífices del logro del Aston Villa de volver a la máxima categoría, sin duda. Sí, sabiendo que tenían problemas financieros, el Aston Villa básicamente es lo que buscó, como muchos otros clubes, ¿no? Y hemos hablado también aquí del Sheffield United, del Norwich, que yo creo que son tres equipos que han fichado bien y que han fichado además ajustando mucho el presupuesto, ¿no? Que se aplique en el cuento de cara a la próxima temporada equipos championship que quieren seguir en esa década. Claro, y entonces básicamente se ha basado en algún fichaje esporádico, como el caso de John McKean, que ha sido el gran fichaje del verano, sin duda, para la Aston Villa, no solo por desembolso, sino también por rendimiento posterior, y cesiones, básicamente cesiones, ¿no? Tammy Abram, que ha sido el delantero, que ha sido fundamental, una vez más en championship demuestra que tiene el nivel, no lo sé si lo tiene para Premier League, pero para championship es un delantero contrastadísimo, lo hizo en el Bristol City, lo ha hecho en el Aston Villa. También, por ejemplo, la cesión de Axel Twancebe, que es un defensa central del Manchester United, que fue titular en la final. El Gazi ha sido importante también, el Gazi en banda, pero sobre todo, como bien decías, fundamental la figura de Jack Grealish. Jack Grealish, un futbolista que yo creo que hoy está pensando, deberíamos dedicarle un vídeo, porque Grealish tiene una historia muy curiosa, y él es un tipo muy curioso, ¿no? Pero Grealish yo recuerdo muy bien cuando irrumpen en el Aston Villa, en aquel entonces era un extremo habilidoso, recuerdo aquella semifinal de Copa contra el Arsenal, con el Aston Villa, semifinal, y creo que luego fue final, o sea, fue final contra el Arsenal, y semifinal donde brillan, no recuerdo cuánta que juegue semifinal, pero recuerdo el partido de Grealish que me llamó mucho la atención, luego pierden la final con el Arsenal, pero el caso es que Grealish es un futbolista que luego se hizo muy famoso porque se fue de unas vacaciones a Canarias y le tomó una foto prácticamente inconsciente en el suelo, y entonces, bueno, lógicamente los africanos ya sabes cómo son, se volvió viral aquel cántico He drinks when he wants, o sea, bebe cuando quiere. Las mofas de los equipos rivales. Y un poco se forjó esa imagen de Grealish como un tipo, bueno, pues muy fiestero, muy tal, no sé qué, que en realidad no tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Grealish lo ha demostrado, es un tipo muy comprometido en el proyecto, es un tipo que además se ha reconvertido de extremo a interior, un poco siguiendo, salvando las distancias, ¿no? Siguiendo el ejemplo de, por ejemplo, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, ¿no? Futbolistas que eran más extremo, reconvertido como a interior, donde tiene mucha más participación. Sí, que canaliza más de fútbol ofensivo. Y Grealish hoy en día se ha convertido en un futbolista, o sea, digamos que vendría a ser una especie de Bernardo Silva o Kevin De Bruyne del Aston Villa, es un jugador fantástico, a mí me entusiasma, y que yo creo que va a seguir en el Aston Villa ahora que está en Premier League como mínimo un año. Es una de las grandes incógnitas que se presenta ahora después de ver el ascenso del Aston Villa, porque teníamos claro en esta categoría, pues Grealish daría el salto, pero porque tiene calidad de sobra para jugar en la Premier League. Ahora que ha conseguido el ascenso el equipo de Dean Smith, pues, no sé, veremos cuánto quiere empujar por él, si el Aston Villa, que imagino que hará todo lo posible por intentar retenerlo, porque se le presenta un futuro complicado a la Aston Villa también. Sí, se le presenta un futuro complicado porque es una plantilla donde hay muchos jugadores mayores y hay muchos cedidos. Entonces realmente la Aston Villa ahora tiene que hacer un equipo recomponerlo desde cero prácticamente. Prácticamente nuevo. Tengo por aquí... Sí, es lo que comentábamos al final, es que dependiendo si consigues retener a Grealish o no, independientemente de eso, equipo de cero, pero si consigues retener a Grealish, vas a tener que hacer un equipo como estandarte, utilizándole como estandarte, pero desde cero y envolviéndolo bien al jugador. Sí, prácticamente, si tomamos el 4-1-4-1 que ha venido jugando Dean Smith, a excepción de McGinn y Grealish, prácticamente todo lo que le rodea hay que volver a empezar de cero. Desde luego que sí. lo hizo muy bien y se acabó quedando. También está en Ireland, en fin, tiene como tres teóricos porteros que podrían pujar por la titular y yo creo que ahí, bueno, pues alguno de los tres le servirá a Dean Smith, pero por ejemplo... Está bien. Pero por ejemplo, en defensa, Tommy Elphick, ya es un jugador que tiene una edad más que suficiente. Tuancebe estaba cedido, Tyron Minx estaba cedido, bueno, Neil Taylor te podría servir, ya lo conocemos de su época en el Swansea, el Mohamedi te puede servir también, Glenn Whelan ya está más de vuelta... 800 años. 800 años. Grealish y McGinn, ya hemos dicho, son los principales que van a aguantar, pero el Gazi está cedido, Albert Adoma tiene más de 30 años, Tommy Abram está cedido. Lo mismo. Yo creo que ahora va a tener un papel muy difícil Dean Smith, muy difícil, porque claro, los recursos son limitados, entonces, ¿cómo haces un equipo de cero con recursos limitados? Sí, sí, desde luego. O haces un Fulham y te fichas a 15 futbolistas con el riesgo de que aquello sea un desastre absurdo como le pasó al Fulham, o cogiendo, por ejemplo, transformando... Yo lo que haría en el caso del Aston Villa sería muchas de estas cesiones alargarlas. O sea, Tuancebe, por ejemplo, no va a tener mejor opción que quedarse en el Villa. Por ejemplo, otra cosa es que el nivel les dé, pero Tuancebe yo me lo quedaría sea como otro año de cesión o fichaje. En el caso del Gazi, lo mismo. En el caso de Tammy Abram, lo mismo. Entonces ya, bueno, transformas, ¿no? Si consigues que te los mantenga cedidos un año más, estupendo. Estupendo porque es un precio relativamente bajo y tienes dinero para fichar a otros y ir recomponiendo la plantilla. Pero vamos, que 6-7 fichajes no van a tener que hacer. Claro, ¿no? Pero los jugadores cedidos al final han sido protagonistas en este equipo. Les das la opción de jugar en Premier League. Conocen el... Sí, sí, y esos equipos, o sea, ni Tuancebe bajó en el Llorete ni Abraham bajó en el Chelsea. Al final es algo muy goloso, si se me permite la expresión para un futbolista que en muchas ocasiones igual no tiene ni experiencia en la Premier League. Claro. Y, pero sí, yo creo que el Aston Villa lo que tiene que hacer es, más allá de buscar figuras y tal, tiene que buscar gente contrastada en Premier pero de valor bajo e incluso apostar mucho por gente de Championship que haya podido tener un papel relevante en sus equipos y, bueno, que al final el premio de jugar en la Premier League es muy apetecible para cualquier futbolista y no es solamente en un equipo es en el Aston Villa es todo un histórico y yo a mí si no tengo experiencia en Premier League me llama el Aston Villa yo voy encantado la verdad a formar parte del equipo de Dean Smith que como bien has dicho se le presenta un escenario muy, muy, muy complicado El único tema es que, por ejemplo que se yo el Bournemouth o el Birmingham pues te pidan un dinero por Tyron Minx o Corny House que te digan oye yo he cedido ya te lo he aprovechado un año ahora lo quieres pues te lo pagas 10 o pagas 15 y esto el Aston Villa te tiene que pagar 10 por Corny House 10 por Tyron Minx 15 por Tammy Abram claro al final te vas a poner los 100 que se ha gastado el Fulham este verano entonces en fin va a tener un papel complicado Dean Smith pero bueno veremos si lo logra yo la verdad lo veo complicado lo veo un poco como el Sheffield United veo el Norwich un proyecto más avanzado y el Sheffield United y el Aston Villa veo que van a tener que hacer muchos cambios este verano un reto bonito también en Villa Park y bueno hasta aquí nuestra análisis del Aston Villa decinos en comentarios que os parece el ascenso de este histórico a la Premier League de nuevo nosotros estamos encantados de ver a la Aston Villa de nuevo competir con los mejores y bueno suscribíos al canal si no estáis suscritos y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades que vamos subiendo y os esperamos aquí en la media inglesa que no estáis suscríbete Gracias.